Con candados y entre rejas, aún lucen los centros comerciales a nivel nacional en el día 79 de la cuarentena, un periodo en pérdidas económicas que superan los 7.500 millones de soles para los 100 centros comerciales del país. Los centros comerciales prácticamente no han tenido ingresos, pero sí han invertido un montón de dinero en mejorar todo lo que sean los aspectos de bioseguridad. Ante esta crisis económica, nace la propuesta de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, en la voz de Carlos Neuhaus, quien anuncia que ya tienen un protocolo sanitario listo para el inicio de la segunda fase de reactivación económica. El aforo que nos hemos propuesto es tener menos del 50%. Todos los centros comerciales tienen un aforo instantáneo. Muchos de ellos, o sea, controlados por medios magnéticos, o sea, se puede saber exactamente cuánta gente hay. Tienen cámaras de seguridad para evitar aglomeraciones. De darse el reinicio del comercio en ese tipo de centros comerciales, sus trabajadores serían los más beneficiados luego de paralizar labores por más de dos meses. Se estima que son 108 mil trabajadores a nivel nacional quienes están dispuestos a regresar a los centros comerciales de todo el país para empezar a operar. Sin embargo, todavía están a la espera del visto bueno el Ministerio de la Producción para que les aprueben los protocolos sanitarios. En la calle, los asiduos clientes de los malls saludaron la propuesta de la reactivación comercial. Sería bueno para que en cierto grado se pueda establecer la economía más que todo por ellos para que puedan generar ingresos. ¿A usted no le molestaría seguir haciendo colas con distanciamiento? No, no me molestaría. Preferiría mantener la distancia para estar protegido porque de esta enfermedad todo nos agarra por igual. Una de las propuestas es que después de la reactivación económica de los rubros textil y calzado, es que empiecen también a vender en los centros comerciales porque hay mercadería que está al interior de estos centros que podría venderse de manera informar. La propuesta menciona que las ventas serían a través del delivery. Toda esta producción que se va a autorizar o que ya podría estar empezando pues va a permitir que haya una salida comercial a través de las tiendas donde todos tienen que pagar sus impuestos. La propuesta está en la mesa del gobierno. Mientras tanto, más de 180 mil trabajadores de los 100 centros comerciales del país continúan a la espera de la reactivación económica de la fase 2 que para los entendidos en economía de iniciar sus operaciones en ventas elevaría en 3% el Producto Bruto Interno.